Música Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa más de más que política Acercarles a ustedes la actualidad de la política más cercana es nuestro objetivo Llevarles a ustedes la máxima información Y para lograr llevarles a ustedes la máxima información Pues contamos por supuesto con la presencia de nuestros invitados Hoy nos acompaña don Francisco Ataperes que es alcalde del municipio de Valsequía, del grupo ASBA Muy buenas tardes, alcalde Muy buenas tardes ¿Cómo estamos? Pues muy bien, terminando este mes de julio, que también ha sido intenso en cuanto a trabajo Que hemos ido desarrollando Y esperando también a ver si podemos cogernos algunos días, recargar pilas De cara a este principio de curso, que se avecina pues muy cargado en todos los sentidos De una situación del COVID que nos preocupa a todos en general Y que está dando unas incidencias importantes en general en la isla de Gran Canaria Y en particular en el municipio de Valsequío Precisamente hoy y ayer veníamos intensificando esas conversaciones Con el centro de salud del municipio, con el director Dentro de esa coordinación que tenemos en el municipio Pero preocupado porque el número de contagios ha aumentado Hay algunos brotes importantes en el municipio Y no hay un elemento claro de que las medidas que se están estableciendo Vayan a bajar las incidencias que se están produciendo Bueno, veremos lo que determine también el gobierno de Canarias en los próximos días Yo me temo que probablemente Gran Canaria también vaya a aumentar de nivel Y bueno, y si definitivamente pues también esas peticiones Que desde el gobierno de Canarias se están haciendo Con los toques de queda y demás Pues se puedan de alguna forma establecer en las islas Pues lo han suspendido Hoy ha terminado, efectivamente No he podido leer exactamente cuál ha sido el elemento El contenido de esa suspensión Aunque ya lo adelantaba la fiscalía Que probablemente los toques de queda a nivel de isla No iban a estar considerados Y que se iban a suscribir exclusivamente a municipios en concreto En función de las incidencias que tenga Pero bueno, también preocupa, ¿no? Cómo articular que un municipio pueda tener un toque de queda Y que el traslado de un municipio a otro Pues se pueda controlar, ¿no? Entonces, bueno, a veces uno tiene la sensación De que se queda un poco sin armas, ¿no? Entre comillas Para poder atajar esas situaciones Pero bueno, ahí están las autoridades correspondientes Que tendrán que ir tomando la decisión Y nosotros como institución Pues acompañarlas, apoyarlas Y establecer hasta donde nos den las competencias Las posibles medidas que nosotros podemos establecer Pero esto es un cabo Y quien tiene que resolver Quien tiene contacto directo con el ciudadano Son los alcaldes y alcaldesas de los municipios Bueno, nosotros, mira, hemos suspendido Prácticamente todas las actividades Que veníamos desarrollando dentro de la campaña de verano Son algunas pequeñas que sabemos que podemos articularla En grupos muy reducidos Y que están en espacios que ya están definidos, ¿no? Y que podemos articular la distancia La mascarilla No hay contacto Y se pueden hacer algunos talleres, entre comillas Dentro de esos espacios Pero todas aquellas actividades que veníamos desarrollando Dentro de la campaña Que eran los martes y jueves En la plaza de Tifariti, ¿no? En la actividad que se están desarrollando en los barrios O el cine, también, que estamos llevando A los barrios de los distintos municipios Pues lo hemos suspendido Lo hemos pospuesto de entrada A ver cómo va evolucionando esta semana Y la próxima Y lo que va también decidiendo Desde las autoridades supramunicipales Y de las autoridades sanitarias, ¿no? El gobierno de Canarias y demás, ¿no? Y en ese sentido, pues, son las medidas que vamos nosotros estableciendo Entre otras Para también ir conteniendo, ¿no? En la medida en que podemos Esta situación Pero esta cepa da la sensación de que Es muy contagiosa Bueno, lo está haciendo Muy multiplicadora en cuanto a Al contagio Y después se está dando una realidad Que es que Los espacios de encuentro De ocio Sociales Laborales En algunos casos Pues Están generando brotes importantes, ¿no? Y yo desde aquí Hago también un nuevo llamamiento En general A todos A tener muy presente La responsabilidad individual La responsabilidad Hacia las personas más cercanas Hacia los familiares Hacia Todos aquellos Amigos O Personas que están Dentro de nuestro entorno, ¿no? Asumir nuestra responsabilidad Desde el civismo Desde La La necesidad de entender Que La experiencia que hemos acumulado A lo largo de todo este tiempo Y que De alguna forma U otra Hemos tenido Muy cercano Situaciones Complejas Difíciles Que en algunos casos Ha sido Con desenlaces Fatales, ¿no? Y de fallecimiento Pues lo tengamos muy presente Porque Es verdad Que no estamos teniendo Una incidencia O unos casos De fallecimiento O de Cobertura sanitaria Tan elevado Como lo tuvimos En las primeras En las primeras Fases De toda esta Crisis sanitaria Que estamos viviendo Pero Si es verdad Que Se están dando casos Concretos De jóvenes Que también Están teniendo Desenlaces Fatales, ¿no? Sí Y en ese sentido Pues Tenerlo muy presente Porque No sabemos Cómo puede reaccionar A A un Joven A un niño O a una Persona De mediana edad Que puede terminar Falleciendo Y yo En ese sentido Les pido Desde aquí Aunque esto Dula Y sea muy duro Que seamos responsables Que seamos cumpliendo Si Estamos dentro De Personas Que hemos estado cercanas En cuanto a positivo Y tenemos que guardar La cuarentena Guardarla Es que no se está teniendo Esa responsabilidad La capacidad Que tenemos Desde las instituciones Desde los centros De salud Que ya vienen agotados De forma importante Por todo este Periodo Desde el rastreo En general Que se hace Si no hay una responsabilidad De que yo me tengo Que quedar en casa Que tengo que guardar La cuarentena De los diez días Por posibilidades De que sea positivo Hay que cumplirla Y nosotros Desde la institución No tenemos la capacidad Absoluta De poder Estar en todos los sitios Después están Los encuentros Entre los jóvenes Entre en general La población Que a veces Es un botellón En un espacio Pero otras veces Es un encuentro En una casa En un chalé En un lugar En donde No necesariamente Tiene que ser joven Si no hay personas Ya de edades Relativamente Importantes Cualquier cumpleaños Fiesta Efectivamente Que eso también Hay que hacerlo De forma responsable Cívica Y entendiendo Que a día de hoy Todavía No tenemos Una cobertura En masa De vacunación Suficiente Como para Y aunque tengamos La vacunación El contagio Está secundando Yo estoy vacunado Ya al 100% Con un periodo Incluso De más de 15 días Pero eso no quita De que yo Pueda también Volver a contagiar Que probablemente La incidencia En mi cuerpo Porque tenga defensa Sea menor Probablemente Nadie me quita Que pueda tener También Consecuencias De Más grave Yo voy a intentar Pero efectivamente También Puedo Puedo Contagiar Y puedo Contagiar Aquellas personas Que a día de hoy No estén vacunadas Las incidencias Que estamos Tienen en Barsequilló Ya son Incidencias Importantes Es verdad Que en la masa En el sector Mayor De mayores De 65 Pues los casos Son prácticamente Mínimos No se están Produciendo Los casos En personas De menos De 40 años Probablemente Entre 20 Y 30 años Con mayor Asimilidad Pero En ese sentido No podemos Bajar la guardia No podemos Bajar la guardia Porque Podemos encontrarnos Con situaciones Dentro de nuestro entorno Con un desenlace Tristico Y triste Por lo tanto Llamo a la responsabilidad Sigo llamando a la responsabilidad Desde el compromiso Que tenemos que tener Todos De ser solidario De entender Que debemos Estar en espacio De forma adecuada Que debemos Seguir manteniendo La mascarilla Como un elemento Absolutamente necesario Para no Propagar Contagio O no ser Uno Contagiado Y la distancia El lavado de manos Todos esos Elementos Deben seguir Estando Muy presente En nuestro Quehacer Diario Diario Sea familiar Sea de ocio Sea de encuentro O sea Laboral Yo desde aquí Sigo llamando a esa Concienciación colectiva De todo Y esa responsabilidad Compartida Que debemos seguir teniendo Todos Hoy han tenido pleno En el ayuntamiento De barcelino Sí Efectivamente Uno de los temas Que tratábamos Era también Esa situación Dentro de los Ruegos y preguntas Que manifestaban Los distintos grupos Y bueno El pleno Trató una serie De temas Que para nosotros También son Importantes Como puede ser En este caso La ratificación Del plan estratégico Y desarrollo Sostenible En el municipio Un plan Un marco Que define En el presente Y en el futuro El rumbo Que queremos Para el municipio Que ya Ha sido El marco Con el que hemos Trabajado Durante estos Últimos años Desarrollando De forma Sostenible De forma Integral Definiendo Las políticas Las acciones A corto Medio Y largo Plazo En 24 ejes Que representan Todo Lo que Sustenta En el presente Y en el futuro El municipio De Barcequillo Y en ese sentido Creo que Hoy puede ser Un día También histórico Desde ese punto De vista Que esté ratificado Por el conjunto De los partidos Que conforman El pleno municipal Ya lo tuvo En unas jornadas Antes de las elecciones Que fue donde Paró Todo ese proceso Después de las elecciones Nos metimos En un marco Electoral Se constituyó Hoy el ayuntamiento Y cuando íbamos A ratificarlo Que era A principio Del año 2020 Fue cuando Empezó a surgir Toda esta Problemática Sanitaria Que a día de hoy Seguimos Todos padeciendo Y ahora Tuvimos la oportunidad Ya de llevar Este asunto Al pleno Para que se ratifique Para que sea Un elemento Trapezar De trabajo Que lo está haciendo Y ha sido Nuestra Norte De alguna forma En nuestra acción Durante estos años Pero también Un documento Importantísimo Porque hoy en día Para poder abordar Proyectos De reactivación Proyectos Y inversiones europeas Es absolutamente Necesario Tener una planificación Estratégica Porque te la pide Europa Es decir Es muy exigente Europa Que no da recursos Si no hay una planificación Detrás Con unos objetivos Que se plantean Para alcanzar Unas metas En un municipio En este caso Como el de Municipio Como el de Valsequillo Que creo Que hemos dado Pasos importantes En ese sentido Desde el punto de vista Energético Desde el punto de vista Medioambiental Desde el punto de vista De la autosuficiencia En general La soberanía alimentaria Desde el punto de vista De encontrar Nuestros pilares Para el desarrollo Y la dinamización Social y económica Del municipio Todo eso Lo recoge Ese plan estratégico Aborda Muchísimas actuaciones Después de un proceso Participativo Importante Y era Hoy un día Importante Porque ratificarlo En el pleno Suponía Que todos Asumíamos El compromiso De hacer De ese documento Un documento Que marcará El rumbo De Valsequillo No para este gobierno Sino para los próximos Gobiernos Que puedan existir En Valsequillo Este Alcalde O este otro Alcalde O alcaldesa Y en ese sentido Pues Ese marco De trabajo Que podemos Todos De alguna forma Exigir En el futuro En el lugar En el que estemos Pues yo creo Que es importante Ya después Tú lo podrás Potenciar En determinados Ámbitos Pero ya La estrategia Está definida Y en ese marco Todo el mundo Tiene que seguir Poniendo Todo nuestro esfuerzo Pues para hacer De Valsequillo Un municipio Aún mejor De lo que En este día Es ¿Algún tema Más que sea Sí También abordamos Declaraciones institucionales Como la Que hace poco Firmamos Con Con el Cabildo También Está ratificada En el pleno La de Gran Canaria Igualdad ¿No? Hacer de Gran Canaria Un marco estratégico Por la igualdad Y en ese sentido Pues las políticas Locales Que tenemos Todos los municipios Se une A una estrategia Que el Cabildo Hace suya Y que De forma Conjunta Con todas Las instituciones Municipales Pretendemos Poner en valor Potenciar Informar Y formar Al conjunto De la población Y en ese sentido Yo creo que Que ya lo Hacíamos En ese acto Con el presidente Del Cabildo Y con la consejera De igualdad Del Cabildo Insular Pues hoy también Lo hacíamos En el pleno municipal Aprobando esa declaración Institucional ¿No? También abordábamos Una moción Respecto al REF Y al Estatuto De Canaria En ese afán De todos Los partidos Pues por Ir En una misma dirección Defendiendo Defendiendo nuestro estatuto Defendiendo nuestro REF Y los recursos Que son absolutamente Necesarios Pues para el conjunto De la población De Canaria ¿No? Desde políticas De educación De sanidad Desde la convicción De las necesidades En el ámbito Social O de las grandes Inversiones Estructurales Que necesita Esta tierra Pues para seguir Pues generando Y saliendo Fundamentalmente De la cola De muchos De los indicadores Que nos colocan Como comunidad Autónoma ¿No? Esa defensa De un estatuto Que tanto ha costado Para su aprobación Y de un REF Que es tan importante También para que se cumpla Y sea cumplido Por toda En este caso Por el gobierno estatal Pero alcalde Es apoyarlo aquí En los ayuntamientos En los cabildos En el gobierno de Canarias Pero también se tiene Que apoyar en Madrid Pero la pose De otros políticos De otras formaciones Políticas A nivel nacional No es la misma voz En Canarias Que la voz Que se tiene que Refrendar en Madrid Allí Ni se le siente Ni se le espera Bueno yo creo que Ahí está Claro La capacidad De poder nosotros También De alguna forma Defender Nuestro Estatuto Desde Los parlamentarios Que tenemos Y en este caso Pues yo puedo hablar De Pedro Quevedo Como Máximo exponente De esa defensa Pues Precisamente fue el que De alguna forma Deslumbró Lo que se estaba haciendo Con el REF Que íbamos a perder En el ámbito Audiovisual Una partida importante Y un diferencial Que se tenía Que haber respetado Pero también Somos exigentes A pesar de estar En el gobierno De Canarias Somos exigentes Y con nosotros No vamos a dejar De hablar O no vamos a hablar De elementos Tan importantes Como pueden ser Los presupuestos Estatales Que necesita Del voto Canario Y en este caso Del voto De Pedro Quevedo Para su aprobación Pues nosotros Ya nos ponemos Una posición Ahí se ha notado La voz Y se ha pronunciado Pedro Quevedo Anorama Pero aparte De Pedro Quevedo Y Anorama Como diputados Por Canarias También hay diputados Y diputadas Del Partido Socialista También hay diputados Y diputadas Del Partido Popular También hay diputados Y diputadas De Unidas Podemos Efectivamente Los cuales Se sintieron ofendidos Cuando decían Los partidos Nacionalistas En campaña electoral Porque queremos Que sea la voz De Canarias En Madrid Y dice Oiga que yo también Soy canario Y también soy una voz En Madrid Ahora no se le da Efectivamente En ese sentido Pues ya entramos En un debate De Articularte Concertarte ¿Cómo se dice? Concertarte A los partidos A los que forman parte Nosotros Como partido nacionalista Partido de izquierda Progresista Pretendemos Defender esta tierra Lo venimos defendiendo Desde hace Muchísimos años Creo que se han conseguido A través de Nueva Canaria Grandes inversiones Grandes logros Para esta tierra Entre ellos Puede ser El descuento A nivel De Lo que es El traslado El transporte Entre El 75% O el plan O el plan Para la pobreza Entre otras Grandes inversiones Y grandes logros Que hemos conseguido Para esta tierra Y entre ellos También nos unimos A esa defensa De nuestro estatuto De nuestro ref Que también Lo trabajamos Lo defendimos Lo incorporamos Muchísimo Articulado Articulado Del que hoy en día Podemos decir Que era necesario Para defender esta tierra Y nos posicionamos De forma rotunda Clara En la defensa De ese estatuto Y por lo tanto De ese diferencial Que es crucial Para poder hacer Políticas Verdaderamente De cambio En esta tierra Y en ese sentido Pues el posicionamiento Es claro Lo ha manifestado Nuestro diputado Y también Lo hemos defendido En el Parlamento De Canaria Haciendo también Nuestro Ese acuerdo Unánime De todo El Parlamento Para si es necesario Istar Y recurrir Ese decreto Que aprobaba SRF Y por lo tanto Esa pérdida económica Para Canaria Pues si hay que Llevarlo hasta Los tribunales Pues lo llevaremos Hasta los tribunales Ese es el posicionamiento Yo espero Y ahí está Ya también El trabajo Se está haciendo Con la En este caso Con el Ministerio de Hacienda Y bueno Se ha comprometido Que en los próximos meses Antes de que finalizara Este año Se corregiría Ese daño Importante Que se había hecho Para Canaria Y en ese sentido Pues espero que así sea Y si no Pues el posicionamiento Nuestro Está claro Eso también se debatía En En el Pleno Municipal A la vez que también Aprobábamos Y también es importante Decirlo Esa subida Del precio del agua Que Que se tuvo que acordar Hace unos meses Y que asumía El Ayuntamiento Y que no revertía En la población Nosotros estamos obligados A actualizar Los precios Como está así Recogido En contrato Y en este caso En vez de Trasladar Esa subida Al conjunto De los vecinos Y de los usuarios Del abasto público Del servicio de agua En el municipio Lo que hace la institución Es asumir Esa subida Hacerla Suya Y nosotros Pues desde la institución Sin repercutir En el recibo De cada uno Vecino Pues la asumimos Y la hacemos Muestra De forma de que En una situación De crisis Como la que estamos viviendo En donde también Se hace difícil La situación De muchas De las familias Del municipio Pues nosotros Como institución Asumimos esos costes En tanto cuanto Esta situación Pues mejore Lo hemos hecho Con muchos otros impuestos Con muchas otras tasas Recuerdo aquí Que Balsequillo Viene desde El momento En que este alcalde Se hizo alcalde O fue alcalde Nombrado por Lopecino de Balsequillo Pues Estableciendo un tipo De IBI El más bajo posible Y que durante Todo este periodo Más de más De casi 10 años Pues hemos mantenido Ese nivel De la contribución En el más bajo Buscando pues Que la presión Que le hacemos A los vecinos Desde el punto De vista fiscal Sea la menor posible ¿No? Es verdad que eso Obliga a que el ayuntamiento Tengan menos recursos En cuanto a ingresos Pero lo hemos ido Pues de alguna forma Equilibrándolo A través de Recursos Que nos van llegando Desde otras instituciones Para tratar de Pero en este caso Se siguen Mermando los recursos Porque se asume Ahora el coste De esa subida del agua Y Pero hay elementos Que nosotros creemos Que son prioritarios Que son Los ingresos Se están mermando También por esta situación Del COVID Tendrá que hacer Malabares para llegar No a fina de mes Pero a fina de la legislatura Tratamos de hacer Lo que ya hicimos En otra etapa ¿No? Contener los gastos Tratar de entender Que ahora hay que priorizar Más en aquellos servicios Esenciales En tratar de que El vecino Encuentre en la institución Pues también La capacidad De no Presionarlos fiscalmente Más De lo que En este momento Es necesario Y en ese sentido Pues seguiremos Trabajando Para hacer De todo esto Una situación Un equilibrio Económico Importante Para el conjunto De En un momento Por un lado La defensa De los servicios Esenciales Y por otro lado Que la presión Al ciudadano Sea No sea Excesiva ¿No? Ese es el trabajo Que en un momento De dado Lo hemos hecho Hemos salido De situaciones Más complejas Hace poco Salía un dato De la deuda Que tienen Todas las instituciones Y bueno Con el sequillo En el año 2020 A 31 diciembre De 2020 Pues ya estaba En 2,8 millones De una deuda Que teníamos Cuando yo entré De 10,8 millones Aproximadamente ¿No? Ahora A día De 31 diciembre De este año Pues estaremos Por debajo De los 2 millones Yo creo Que hemos hecho Un esfuerzo Importante De ir reduciendo Esa deuda Poco a poco De forma equilibrada Pero sí Y eso sí Hay que recalcarlo Mucho Sin cerrar Ninguno De los servicios Que nosotros Creíamos Que eran Suficientes Necesarios Y esenciales Para el conjunto De la población No hemos dejado De atender A todos esos servicios Incluso en el momento dado Incrementar Aquellos que creíamos Que eran Fundamentales Para la población Y después Poco a poco Ir ganando En capacidad De inversión A través De fondos propios O a través De recursos Captados De otras administraciones Para que Podamos También Hacer Actuaciones Importantes En el municipio Y están Los planes de asfaltado Importantes Que hemos hecho Infraestructuras Que hemos mejorado O inversiones En el ámbito Energético O en el ámbito Del agua Que se ha hecho En el municipio Por hablar De algunas de ellas Creo que En líneas generales Hemos tratado De cumplir Esos compromisos Que hemos ido Acordando O hemos ido Presentando A la población Dentro de nuestros Planes de actuación Hay yo mención De los planes De asfalto Que se lleva Llevando No espero Estoy a los seis Últimos meses De legislatura Sino Lo ha empezado El primer día Que he tomado Posición De su cargo Renovando nuevamente Cuatro años De esta legislatura Hasta el 2023 Si Y precisamente Mañana empieza Otro plan de asfaltado En torno a Un plan de asfaltado De unos 70.000 euros Que va a cometer Actuaciones de mejora En calles de Mirabala En calles del Casco En otras calles Que están En la recta Que son secundarias Entre Luis Verde Y la cantera En definitiva Poco a poco Vamos sacando Distintas actuaciones Asumiendo Y atendiendo Todas esas propuestas Todas esas necesidades Que nos hacen llegar Los barrios Que nos hacen llegar Los vecinos Del municipio Ese es otro Elemento Que Que yo creo Que Caracteriza Este gobierno El de tratar De ir Poco a poco Generando Y mejorando Las infraestructuras Y los servicios Que tenemos En los distintos barrios Y en ese sentido Pues el plan de asfaltado Es uno de ellos Al igual que Por ejemplo La obra de la era de Mota Una obra Que De ampliación De Del local social Del local social Que ya va A buen ritmo Que el otro día Visitamos Junto Con el concejal De obra Del municipio Barsequillo En este caso Gregorio Peñate Y que bueno Y que viene a Complementar Pues esas necesidades De 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 Espacio Para seguir nutriendo Al municipio De la participación Ciudadana Que siempre Se ha caracterizado En este caso Será un espacio Que complementará Y aumentará También El espacio En la plaza Con un pequeño escenario Y que nos permitirá Pues Pues seguir Como digo Mejorando las instalaciones Que tenemos En los distintos barrios Y que permiten Pues nosotros Desarrollar Programas Actividades Talleres Pero también Todos aquellos colectivos Que así lo deseen También hacer uso De esas instalaciones Se une también A otro proyecto De 200.000 euros Que prácticamente Está finalizado Y que también Pues Incorporaba Mesas Sillas Para los locales Sociales Hacía Una mejora De impermeabilización En locales Como La cantera En locales Como el Del Valle de San Roque O el De Tenteniguada ¿No? Que también Insonorizaba Y adecuaba Ese espacio Pues para Quitar Algunos problemas De sonido Que teníamos En su interior ¿No? En definitiva Tratamos de atacar A todos De cada uno De las esquinas Del municipio Y como digo Pues proyectando Y ejecutando Aquellas acciones Que van pidiendo A los vecinos El municipio De Barcequillo También es un referente En el turismo Y en este caso Es uno de los objetivos Que se ha marcado Este grupo de gobierno Es potenciar turísticamente El municipio De Barcequillo Que no sea El municipio Por excelencia Pues sabemos Que por excelencia Tenemos El municipio De San Pertor Memo Vamos a las palmas De Gran Canaria Pero si tiene Otro atractivo Que se le pueda Ofertar Aquellos que nos visitan Y siguen Con esas cometidas Con esos atractivos Si es un Trabajo Constante Y continuo Esta mañana También En la radio Municipal Pues hablaba De eso De que no nos olvidemos Que cuando uno Cuando yo entré En Barcequillo La planta Lojativa Era prácticamente Nula No teníamos espacio Aparte de 3, 4, 5 Casas rurales Que en algunos casos Algunas no estaban Ni en explotación Permitían pues Que alguien Pudiera Alojarse Y conocer Pues todo el valor Patrimonial Todo el valor Medioambiental Que tenía el municipio Y también Pues conocer Las ferias La gastronomía Todo lo que se Desarrollaba En el municipio Hoy en día Podemos hablar Que ya en Barcequillo Entre casas rurales Hotel rural Viviendas vacacionales Estamos hablando De más de 350 plazas Alogativas Que de alguna forma Ya nos permite Generar una pequeña Economía En torno a ese Turismo Sostenible Que podemos Tener en el municipio Barcequillo Y en ese sentido Pues desde El turismo De senderos Con esas rutas Espectaculares Del Tajinasta Sur Que tenemos O de otras Como la de la propia Caldera Las Marteles El barranco Los Cernícalos Que compartimos Con el municipio Hermano de Telde O otras rutas Como el Palmerá De San Roque El Montañón Etcétera Son El trabajo Constante De la dinamización De la publicidad De la publicidad De los folletos Que hemos ido Elaborando A lo largo De este tiempo Del punto De información Turístico Con el centro De interpretación De las apps Que hemos puesto En marcha A lo largo De este tiempo De las ferias A las que hemos Asistido Poniendo en valor Todas esas Bondades Que tiene El municipio Barcequillo Y después De ferias Como la de La fresa Como la ruta La ruta De vino O por ejemplo La noche mágica Como también Una prueba deportiva Que atrae también Turistas De España De peninsular O de otros países Y a venir Y vienen a Barcequillo También a disfrutar De esa carrera deportiva Que esperamos Poder celebrar Que es pionera Como carrera Nocturna Y que esperamos Poder celebrar Ahora en septiembre Pues aquí Se une Un elemento Que el otro día El consejero De turismo Nos hacía llegar En esa reunión Que teníamos Que era Ese mirador Astronómico Que vamos a tener En la caldera De los marteles Un espacio Espectacular Para divisar Las estrellas Esta isla Que está Declarada Starlight Y que Pues es fruto De también De otra forma De también Poner un valor Añadido Al desarrollo Sostenible Turístico Que tenemos En el municipio Barcequillo Eso se une también A que no Ya no Nos dijo Y no Nos regaló De alguna forma Que ya Estaba aprobada Una subvención De 12.500 euros Para reformular Mejorar Y actualizar Toda la cartelería Del municipio Que ya Creo que es la segunda O la tercera vez Que renovamos En todo el tiempo Que estamos Junto con la señalética Que hemos ido renovando Y que quedan Algunas rutas Por Por eso Ejecutar Porque ya Los postes Están ya En el almacén Municipal Y nos falta Pues en este caso Colocarlo Pero que se une Pues a todo ese Desarrollo Turístico Que queremos Llevar a cabo La feria De turismo Activo Que también Está subvencionada A través Del patronato De turismo Recibimos 15.000 euros Para seguir potenciando El turismo Activo Como un elemento Importantísimo Y de empuje Socio-económico Del municipio Y bueno Y después Tenemos otras metas Como ese Plan Estratégico Turístico De Canarias Ese Pitcan Que también A través de él Hemos hecho propuestas Por valor De 2 millones de euros Y de las que también Esperamos Recibir alguna Financiación De cara Pues a mejorar Albergue Poner en valor Albergue O Hacer de algunas rutas Del municipio Ruta Accesible 100% Que yo creo que ahí Hay un elemento Una pata importantísima De también Hacer de nuestro sendero Espacios Que puedan disfrutar Cualquier persona Con también Problemas O dificultades De movilidad Y en ese sentido Pues también Nosotros Creemos que ahí Hay un trabajo Esencial Importante Que tenemos que hacer Por lo tanto La política turística De Barsequillo Con el objeto De que cuando Se recupere Toda esta Masa turística Que llega A Canarias Por el crecimiento Que estaba teniendo Con lo que venía Ya de alguna forma Ya insinuando De la mejora importante Que íbamos a tener Pues ahora Con el nivel 3 Probablemente el nivel 4 Que podamos tener En las próximas semanas Pues va a ser Un varapalo importante Para el sector Y para el conjunto De la economía De Canarias Pero nosotros Seguimos preparándonos Seguimos trabajando Pues para De alguna forma Estar En las mejores condiciones Posibles De cara A esas experiencias Que desde Barsequillo También Se puede vivir Para el turista Que llega A Gran Canaria Que no solo es Sol y playa Y que también Puede ver En el interior De la isla Muchas otras experiencias Ya hablaba usted De turismo Senterismo También hay un turismo Deportivo Y con las instalaciones Que la inversión Que está llevando a cabo Este grupo de gobierno Pues se está Haciendo más atractivo En instalaciones Para la concentración De esos equipos Y en un futuro Pues fíjate Desde por donde Cuando hay las preparaciones A buen ritmo Va ese centro De formación Y tecnificación Deportiva de Barsequillo Espero que Para final de año Principio del año Que viene Ya esté Pues prácticamente Culminada O avanzada Toda esa ejecución De esa obra Y poder Pues disfrutar De unas instalaciones Históricas Desde el punto de vista De De La reivindicación De los clubes Y de la masa deportiva Del municipio Y que después Nos va a permitir De alguna forma También generar A través De toda esa infraestructura Pues yo creo Que una economía Importante En el ámbito Deportivo Atrayendo Concentraciones Que pueden Desarrollarse En el municipio Y que pueden ser Favorecedoras De la economía En general De forma Atraversal Pues para Los restaurantes Para los comercios Para los supermercados Para Tantas actividades Que se desarrollen En el municipio Y que pueden También tener Un repunte económico Importante Y sobre todo Para la promoción Del municipio Porque ya las redes sociales Es el mejor escaparate Que podemos tener Sí Haciendo un trabajo También de De reunificación De las redes Teníamos Una cantidad Importante De redes Que trataban De hacer llegar Toda la información Del trabajo Que se desarrolla Y que hemos querido Pues reestructurarla Redefinirla Para agruparla En cuatro grandes Ejes Sectores Que de alguna forma Nos permita Pues alcanzar La mayor Cobertura posible Desde el punto de vista Informativo Y también Desde el punto de vista De las redes Se convierte también En un elemento De participación Activo Que nos hacen llegar Pues Cosas positivas Y cosas negativas Y que Bueno Nos sirve también Para mejorar Nuestro Nuestro Quehacer Y nuestra gestión Contento Porque yo creo Que es una imagen Muy sencilla Que juega Con el logo Municipal En distintos colores Y que Pretende Pues identificar Sectores concretos Grupos de sectores Concretos De trabajo En el municipio Y llegar Al mayor número De vecinos Y vecinas Del municipio Se ha puesto De monta Y en este caso Con esta pandemia Para activar El comercio Y en este caso El sector De la restauración Las terrazas Express Pero todo Tiene que regularse Alcalde Si Y en eso Estamos trabajando Llevamos ya Dos Tres reuniones Con todo el sector De la restauración En el municipio Restaurantes Y bares Que Que acuden A esas Reuniones A las que Le pedimos Que participen Para Tratar De darle Una Homogeneidad Al conjunto De las terrazas Que puedan Quedarse Ya Aquello que era Temporal Pueda quedarse De forma Definitiva En un municipio Y que Mejore De forma Importante La imagen Y haga más Cómodo La presencia De los usuarios De los vecinos En general Y de todo El que nos Visita Valsequillo En esos espacios La ordenanza Pues ya la tenemos Bastante encaminada Con el objetivo De adecuar Todo eso Todas esas necesidades Regularla Normalizarla Y además En todo este proceso También Estamos trabajando Para que haya Un apoyo Económico Por parte De la institución Pues para Favorecer La colocación De un modelo O de algunos Modelos concretos De mobiliario De terraza Que creemos Que son los más Adecuados Para los entornos Del municipio Sea en el casco O sea En los distintos Parrios Y yo creo Que va por buen Camino Ese trabajo Yo creo Que hemos Compartido Con todo El sector Pues todas Estas dificultades Que han ido teniendo Hemos tratado De favorecerle En la medida En que nosotros Podemos Pues poniéndole Elementos Que le permitieran Sostener Las actividades Y los Comercios Y por lo tanto Que sean Comercios Que sigan O empresas Que sigan Existiendo En el municipio Que esta pandemia No se la lleve En el camino Y en ese sentido Pues yo creo Que en la medida En que hemos tenido Posibilidades Hemos acompañado De forma favorable A todos los comercios Y además Seguimos Trabajando Con ese elemento Que es absolutamente Necesario Para el control De posibles Brotes O contagios Que pueda haber Es importante Aunque digan Que no Es importantísimo Yo creo Que es la garantía Y la seguridad De que pueda De un control Y a mi me gustaría Si yo estuviera En un local O asistiera a un local Y hay un brote Que me informara Oiga Mire Ha pasado esto Contrólese Porque es una garantía Yo creo Que ahí es donde Tenemos que romper Ese rechazo Que está habiendo Porque es garantía Que a través De tener Unos datos nuestros Nos pueda informar De un posible brote Efectivamente Y hay una obligación Porque está establecido Otros podrán buscarle La vuelta A la tortilla Pero no lo busque Las cuatro patas del gato Vamos a buscar soluciones Y la garantía Pasa por ahí Pues nosotros Ahí Les hemos acompañado Y seguimos aquí Pues diciéndoles Que está esa aplicación Deja tu rastro Que es gratuita Que es gracia A una empresa Inventia Plus Que está sentada aquí En Telde Pero que también Tiene su pata Balsequillera Porque uno de sus propietarios Es balsequillero Y en ese sentido Pues la pone a disposición De todos Pues para que La puedan utilizar Y es tan sencillo Como en la página web Darse de alta Obtienes el QR Y ese QR Y ese QR Te va a permitir Simplemente Hacer una foto Poner tu dato Y que en cualquier caso Si hay una situación De contagio O de brote Pues puedas tú Ser informado Por lo menos Tener información Y tener ese rastreo Obligatorio Que nos permite De alguna forma Contener Si así Efectivamente Se pasa Y por ahí pasa La responsabilidad Que comenzábamos Este problema Alcalde El tiempo Se nos ha ido volando Sí Ya he visto Que hemos hablado En muchísimos temas Y que Algunos se nos han quedado Pero que en cualquier caso Se nos ha quedado Por ejemplo El quito Contenedor Que lo ha puesto en marcha ¿Cómo está respondiendo De los ciudadaníos? Pues Precisamente Ayer Estaba la concejala Repartiendo Tarjetas Que no han solicitado A algunos vecinos Que quieren incorporarse A todo este Despliegue Del quinto Contenedor Ahora Queda El empezar El curso escolar Y ahí hay un elemento Importantísimo De la campaña Que habíamos iniciado Que era Trasladar A través Del trabajo Que se hace De concienciación En los centros Educativos A toda la familia Pretendemos Que ahora En esta última Parte del año Hacer otra Segunda fase De incorporación De contenedores Y bueno Vamos a ver los resultados Vamos a esperar Un poquito más A tener Datos más concretos Y a ver hasta dónde Pues Esta experiencia Que en principio Es piloto Pero que a la vez Es un despliegue Ya definitivo Del quinto contenedor Del municipio Del Sequillo Nos puede servir A nosotros Para mejorar En ese proceso Pero también Que sea una herramienta Para otros municipios Que se quieran incorporar En todo esto Efectivamente Alcalde Un placer Tenerte en esta casa Muchísimas gracias Como siempre Pues cerramos esta entrevista Con el alcalde Del municipio De Barsequillo Don Francisco Atapérez Alcalde De la formación Política ASBA Nos vamos a publicidad Y a la huerta Volvemos nuevamente Con todos ustedes Compartiendo este tiempo De más que política ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!